Música Nuestras juventudes son fieles en la lucha y la defensa de los derechos humanos. Hoy más que nunca el INAI, el sistema de transparencia y de protección de datos personales, es decir, los organismos garantes de transparencia y acceso a la información, pero también las unidades de transparencia, les hacemos un llamado muy respetuoso a ser agentes de cambio, participando de manera proactiva en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. No les venimos a decir que no lo utilicen, les venimos a explicar cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, pero también cuáles son los derechos que tienen. Música